Auspician este programa Mónica Ponce, Reino Damero, Revestimientos Oliva Dris, Espacio de Arte Carrera de Ciencias Políticas, Instituto II Performance Peonía Energías Ana Boutique Gema Eventos Stilton Almacén Los Hermanos Semillería La Chacra Gaby Ortega, Neylar Hola, bienvenidos a otro capítulo de Historia de Miércoles TV, otro programa Hoy estamos en el marco que nos da nuestro parque municipal Domingo Faustino Sarmiento Para los que no son de la Ciudad de Azul, estamos justamente en la Ciudad de Azul Y nos vamos a reunir hoy con una escritora, ella no sé si me va a dejar que la llame así Pero le vamos a dar la bienvenida a Victoria Ponce Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola Angie, muchas gracias, bien, muy bien, muy contenta acá en el parque con vos Hoy nos ha tocado un día bellísimo como para juntarnos Sí, la verdad que sí Así que podemos empezar a hablar un poco de lo que nos convoca, que es la literatura Contanos cuál es tu experiencia con la literatura Bueno, primero gracias por la invitación De estar acá también en el parque, sí, los invitamos a los que no conocen que se vengan a conocerlo Totalmente La verdad que es muy hermoso estar acá, hay un airecito muy fresco Es como un pulmoncito en la ciudad Sí, 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 hay que aprovecharlo Bueno, mi relación con la literatura es la de una lectora, básicamente Soy una aficionada a la lectura Comencé a leer desde muy chica y siempre pasando por diferentes, digamos, géneros Pero siempre conservé, construí, sostuve el hábito de la lectura, digamos Esa es mi relación principal con la literatura como lectora, como aficionada Y bueno, como consecuencia de eso, luego sí empezó la inquietud de también ponerme a escribir Esa ha sido la relación fundamental, digamos Como que la lectura te ha llevado a otra tarea, tan ardua como la lectura, que es la escritura Y al leerse a una misma Exactamente, sí, sí, sí Está completamente, es decir, como lectora de historias, como lectora de narrativa, de cuentos, de ficciones Luego eso repercutió, creo que en mi caso de manera inevitable En la necesidad de contar también las historias que yo misma viví, escuché, imaginé, me contaron, soñé O que simplemente me gustaría contar Eso es un poco la, digamos, cómo se fue construyendo esa relación de leer y escribir Que es una ida y vuelta permanente Y lo que vos decís, también leerse a uno mismo Y también la búsqueda de ese placer que es la lectura Creo que quizás en el caso de otros escritores es distinto Pero en mi caso, mucho del impulso a escribir es generar ese placer Que yo misma he sentido muchas veces al leer Al leer un poema, al leer una historia, al leer un libro de filosofía Es decir, al leer una prosa bien construida, una buena frase, una buena reflexión Muchas veces me encontré leyendo y experimentando emociones muy profundas Y creo que eso también es el poder maravilloso de la literatura y de la narrativa Que puede de repente trasladarnos a la historia que se está contando A identificarnos mucho, también encontrar respuestas de repente en los libros A nuestros propios miedos, a nuestras propias preguntas, vergüenzas, experiencias Y encontrar, creo que nos pasa también cuando escuchamos algunas canciones De sentir que están hablando de nosotros O que esas canciones nos representan O están describiendo tal cual un momento nuestro Y eso en la literatura pasa con una fuerza también muy fuerte Y creo que ese es básicamente el motor, el placer de leer Podríamos decir entonces que el oficio del escritor es el claro ejemplo De que escritor se hace, no se nace Sí, totalmente, absolutamente sí Creo que como cualquier cosa en la vida Nos vamos construyendo con nuestra propia historia Con nuestras experiencias de vida Con nuestra vida familiar Vamos construyendo nuestras inquietudes Y nuestras motivaciones Sí, sí creo que sí Que absolutamente eso se va construyendo Y puede modificarse En mi caso yo empecé a escribir poesía Y fue mucho después que empecé a escribir narrativa Hay escritores que no escriben poesía Que no leen poesía Hay gente que escribe teatro Es decir, las búsquedas son absolutamente personales Y se construyen y cambian Por eso no son innatas ni eternas Sino que se van construyendo Victoria, estuviste muchos años viviendo fuera del país Pero también con tus raíces latinoamericanas Muy presentes también desde la literatura Absolutamente, sí ¿Querés contarnos un poquito sobre eso? Dale, sí Bueno, en verdad La parte también de la experimentación literaria Digamos En mi caso se ha unido mucho a la inquietud por viajar Por conocer otros lugares Otras formas del habla Y en mi caso En nuestro caso Obviamente nuestra materia prima Es esta lengua que es el castellano Que tiene, creo que quizás como ninguna otra lengua Mucho despliegue Por la diversidad de territorios en los que se habla Y muchos matices, muchos colores Y eso siempre me motivó mucho a viajar A ver, bueno, cómo se dice tal cosa en Chile Cómo se dice en Bolivia Cómo se dice en Perú Cómo se dice en México Cómo se dice en España Es decir, los diferentes acentos y formas de decir Y creo que sí Que es una de las lenguas más ricas Y es mi lengua Y por supuesto que en lo que escribo Hay esta pertenencia a un territorio Y a un mundo literario Que han construido autores muy importantes De la lengua castellana Que sin duda remite a lo americano Digamos, o a lo que Como territorio, digamos, colonizado Como territorio que experimentó Una mixtura muy interesante De las culturas anteriores A la colonización de los reyes católicos Y que podemos ver en cada territorio Digo, en Colombia Con las poblaciones originarias En Argentina Es decir, cómo se fueron Mezclando esas culturas Y esas formas de decir Esas como visiones Y que han dado por resultado Construcciones literarias Muy importantes Digo, Juan Rulfo Onetti Que quizás son también Herederos un poco De la tradición americana Digo, también pensando en Estados Unidos Que también De otro lugar Pero también es un territorio colonizado La América del Norte Que también ha construido Estos territorios literarios Como ciudades ¿No? El Macondo de García Márquez Es decir, estas inquietudes Son como lugares que no existen En la realidad Pero que claramente hacen referencia A un sitio De casi imposible descripción ¿No? Por lo maravillosa que es la realidad En esos territorios, digamos Y sí, en mi caso Obviamente yo crecí en Argentina Y hay en lo que escribo Una absoluta referencia Al territorio que conozco Que es la Pampa Argentina Esta parte de la Pampa Húmeda Estos territorios despoblados Casi con ausencia de paisaje Como decía Puig De su ciudad natal también Estas grandes extensiones De campo de llanura Que claramente construyen Una visión y una imagen visual De las cosas Que sí, que evidentemente Está en lo que escribo Creo Tanto en la poesía Como en los cuentos Digo, también los personajes Los paisanos Los gauchos Es decir, esta es la gente Del interior Digamos No escribo Obviamente Si hubiera nacido Y crecido en Buenos Aires Probablemente escribiría Historias más urbanas O más cercana A lo que hizo Arte A lo que hizo Borges Pero evidentemente Estoy en la Estoy en el territorio Del interior y del campo Sí Como elección Incluso inconsciente Digamos En algún sentido Esto de la cotidianeidad Que un poco por ahí Marcábamos Lo relaciono con una película Que es el ciudadano ilustre En el que el protagonista Es un escritor Bueno, que gana un premio Nobel Y que él escribe sobre su pueblo Que para él es como la nada misma Y lo cotidiano para el otro Resulta extraordinario Exacto Es como la magia De lo común De lo simple Que puede llegar a cobrar A través de las letras Un significado magnánimo Totalmente Sí es Bueno, esta película Cuando la vi aquí Estaba acá en azul Y la estrenaron en el cine Y no podía dejar de verla Incluso siempre que tengo ocasión La vuelvo a ver Porque me parece realmente Una obra magnífica Por todos los puntos que toca Desde el lugar del escritor La literatura El cine Digo, lo comercial Los premios La búsqueda del éxito Y obviamente el territorio Porque Salas El pueblo Podría ser tranquilamente azul Podría ser cualquier ciudad pequeña Del interior de la provincia Y donde Por supuesto que Esta búsqueda De tomar las historias Que podríamos decir De poco interés Para nada extraordinarias Que pueden suceder en un pueblo Perdido Pueden tomar Esto que vos decís Una relevancia Y cuando la mirada Y cuando la voz Que cuenta esa historia Está en los detalles Puede transformarse Eso sí En algo En una historia Que merece ser contada Y escuchada Y leída Es toda una tradición Creo también Dentro del Por ejemplo Ebe Huart Que es una escritora argentina De Moreno También Que es por ahí Un territorio más suburbano No está en el interior Pero sí También es en el interior Antonio Di Benedetto Que es mendocino Es decir Son escritores que Bueno Manuel Puig Que obviamente Hizo esto Justamente Escribir historias Sobre las Viejas Chismosas De General Villegas Digamos Es decir Cómo Digamos El detalle O la atención Puesta Sobre Sobre lo cotidiano Que a veces Para una mirada Distraída Pasa desapercibido Para una mirada Atenta Eso puede Transformarse En una En una En una historia Digna de contar Digamos O cómo hacer De lo De lo cotidiano Algo Relevante Digamos Y darle Darle importancia Y lugar Creo que sí Que hay Hay esa búsqueda En mi caso Hay esa búsqueda Sí De lo cotidiano Y No sé si cotidiano Pero sí De lo De algo Que no es Un viaje Interespacial Es simplemente Una cena familiar Pero en la que Pueden suceder Cosas Que a todos Nos suceden Día a día Y que Que hay historia Ahí Que puede ser Una historia literaria Que puede ser Estéticamente Una búsqueda Y sí Eso Eso es interesante Sí Espacio publicitario Mónica Ponce Líder en azul Y la zona De reino Productos En base a miel También productos Veganos Aptos para celíacos Suplementos dietarios No te quedes Sin tu perfume Crema O lo que necesites Consulta ya Al 2281 57 76 43 Stilton En la esquina En la esquina de Moreno Y Perón Venta y elaboración De panificados Pizzas Empanadas Viandas Ensaladas saludables Tablas de picadas Y productos gourmet Envianos Envianos un whatsapp Envianos un whatsapp Al 2281 66 62 62 Comunicate Comunicate al 2281 65 72 60 Semillería La Chacra Semillas Herramientas Agroquímicos Fertilizantes Para las plantas Representantes Exclusivos En la zona De Clorotec El mejor producto Para mantener Tu pileta limpia Con el agua sana Cristalina Y en perfecto estado Con el producto Más confiable De Clorotec Te esperamos En Avenida Mitre 678 Azul Los y las estudiantes Del profesorado De Ciencias Políticas Del Instituto 2 Te invitan a inscribirte En la carrera El plan de estudios Formará a un profesional De las ciencias políticas Con una perspectiva Amplia E interdisciplinar Con un abordaje De los problemas históricos Y de su tiempo Crítica Y comprometidamente La carrera Es presencial Libre Y gratuita Con una duración De 4 años Peonía Energías Te ofrece Todo para buscar El equilibrio Y esa renovación De energía positiva Que andas necesitando Saumerios Fuentes de agua Velas Piedras energéticas Peonía Te espera En Amado Diab 393 Azul Damero Fabricación Y venta De revestimientos Anti humedad Comunicate Al 2281 46 61 56 O 30 32 83 Local En Irigoyen 394 Azul Gema Eventos Organización Y ambientación Para salones O quintas Con todo lo que vos necesitas Talleres de cocina Para niños A partir de los 3 años Y también para adolescentes Los días Sábados O los domingos De 11 a 14 horas Además de los talleres De arte Y manualidades Con todo incluido Porque Gema Eventos Es tu mejor opción En la esquina De Avenida Perón Y Moreno Performance Entrenamiento funcional Gimnasia adaptada Rehabilitación Por ejercicio Horario exclusivo Para mujeres Y horario exclusivo Para hombres Comunicate Con el profesor Gustavo Al 2281 57 3043 O acercate A Avenida Perón Y Moreno Azul Gaby Ortega Nail Art Capping Esmaltado Semipermanente Sistema Soft Health Uñas esculpidas En gel Y presentes Consulta Por las promociones Del mes Al 2281 402072 O en Facebook O Instagram En Gaby Ortega Nail Art Fin Espacio publicitario Bueno, creo que en esto Vamos a coincidir Y es que la literatura Es una herramienta Transformadora Y es una herramienta Transformadora De la historia Hoy mencionabas A Macondo Y a Gabriel García Márquez Con sus 100 años de soledad Bueno, y tantos textos Que nos ha dejado García Márquez también A través de eso Irrisorio De eso Casi indescriptible Estaba marcando un poco La historia de Latinoamérica Totalmente Sí, sí, sí Sí, en general A mí El otro día Escuchaba A Manuel Escorza Que es un escritor peruano Que él escribió Una serie de ficciones Porque son novelas Pero sobre Unas luchas campesinas En el Perú Contra, digamos Unas corporaciones Como hoy Digamos Chubut Claro Es decir, puebladas Contra corporaciones Internacionales En defensa de la tierra Etcétera Y donde él Bás o menos dice Desde su visión Porque él escribe Sobre hechos reales Ficcionados No es lo que hago yo Pero él Desde esta tradición Que él trabaja Planteaba que la literatura Muchas veces Era como El tribunal de apelación De la historia Es decir Aquello que en la realidad De los hechos históricos No pudo ser juzgado No pudo ser analizado Y demás En la literatura Encuentra como Su último recurso Para establecer Más o menos Cómo fueron las cosas Y Digamos que él planteaba Como una especie De Es la carta Es el cuento El relato La versión De los vencidos En muchos casos Después por otro lado La literatura Creo que Transforma la realidad En la medida Que es parte De la realidad La ficción Las novelas Que leemos Y que muchas veces Nos sacan De nuestra cotidianidad De nuestra realidad Porque De repente Viajamos a Europa Viajamos a la India Viajamos a las mil y una noches Es decir Cuando leemos Nos transportamos Simbólicamente Y También nos transformamos Nosotros mismos Y por lo tanto Somos agentes También de transformación Cuando leemos Cuando Cuando tomamos Herramientas De nuestras lecturas Para nuestra vida Práctica Que eso lo hacemos Hasta incluso Inconscientemente Muchas veces Esto de que leer Te ayuda A A vivir Digamos A crecer Después eso también Se traslada En En las prácticas Que llevamos adelante Y creo que sí Que la literatura Tiene una fuerza Transformadora Creo más A nivel Individual Que social Colectivo Donde ya es necesario Otra Tipo de organización Pero sí A nivel Individual Subjetivo Creo que la literatura Tiene un poder De transformación Fabián Casas Por ejemplo Otra escritor argentino Muy importante Él dice que Él En un momento Muy depresivo De su vida Un libro Lo salvó Digamos Tiene este poder De rescatarte De un momento De abrirte una puerta De repente una ventana Algo que vos no estás viendo Creo que sí Absolutamente La literatura Ni hablar La poesía Tienen un poder Muy grande De sostén De transformación A nivel subjetivo Pero una persona No tengo dudas De eso Bueno Vamos a dejar En nuestras redes Que es ArrobaHistoriaDeMiércoles Un minijueguito Para que nos vean Cuáles son sus lecturas Transformadoras De los seguidores Después cuando terminemos Les vamos a contar Cuáles son las nuestras Victoria Ok Ok Perfecto Dale Bueno así que Nos siguen Le vamos a etiquetar a Victoria Para que se entere Cuando estemos jugando En nuestra Instagram Así también Ella se suma Desde el suyo Pero continuando Con esta tradición De transformación También el compartir Lo que uno sabe Lo que estás haciendo En este momento Compartir todo tu saber Con quienes nos están mirando Con nosotros También es transformador Podríamos decirlo Docencia O no Pero siempre es una forma De enseñarle al otro Algo de lo que uno tiene Hace poco estuviste Compartiendo con otras Escritoras argentinas Y latinoamericanas Esta experiencia Del poder Enseñar El poder poner en la mesa Tu conocimiento ¿Nos contás sobre eso? Te cuento Sí Sí, tuve el placer De ser invitada A un congreso De narrativa breve Donde nos encontramos Escritores Sobre todo latinoamericanos Chilenos Colombianos Colombianas Chilenas Argentinas Y donde La idea Justamente era Encontrarnos Y contarnos Lo que estamos haciendo Es decir Cómo cada cual Desde su lugar Con sus herramientas Qué estamos construyendo Qué estamos pensando Qué estamos creando Por qué seguimos escribiendo Con todas las dificultades Que también Este tipo de actividad tiene Etcétera Y en mi caso Me tocó participar De una mesa Donde sí Éramos todas mujeres En general La mayoría De mis compañeras Escribían Relatos breves O sea De esto Que es el Micro relato Con lo cual Para mí Fue algo interesante Porque yo no Escribo No escribo Este tipo de texto Pero Me nutrí De herramientas Y de ideas Y de Esto de abrirme A otras También Formas literarias Que no practico Que por ahí no leo No me gustan mucho Pero Que de repente Pueden también Resultar Interesantes Totalmente Y uno dice Bueno a ver Yo esto Qué sé yo Por ejemplo Yo nunca leé No soy de leer Las novelas Tipo Románticas Históricas No sé La mujer Los amoríos De San Martín No me gustan Pero por ahí En algún momento Me encuentro con una novela Que de repente Está muy interesante Es decir Uno también Con sus prejuicios Tiene que ir Trabajándolos Para ir conociendo Otras cosas Y en este caso Para mí En este caso El encuentro con estas compañeras Fue en ese sentido Muy rico Porque me abrió A ver Bueno ¿Por qué? ¿Por qué de repente Todas están escribiendo O sea Era como Todas escribían Micro relato Si algo Algo hay ahí Si tanta gente Tan interesante Tan informada Tan Lectora Etcétera Está trabajando Sobre este género Algo habrá ahí Interesante Así que fue muy lindo Y también compartir Justamente esto Que te quería Que un poco lo dije antes Del despliegue Del lenguaje Había compañeras chilenas Que bueno A mí me encanta El acento que tienen Tienen una elocuencia Muy muy grande Para la metáfora En el habla cotidiana Todo el tiempo Para formas de expresión ¿No? Como nosotros decimos Me quedan pocas pulgas Que uno quiere decir ¿De dónde sacamos esta frase? ¿Por qué decimos Cuando no tenemos paciencia Me quedan pocas pulgas? ¿No? ¿De dónde salen Estas formas Que tenemos para hablar? Y me acuerdo que En este encuentro Una compañera Quiso decir Que su libro Era insignificante Y dijo Es un libro Pichiruchi Y yo me empecé a reír Porque Digo ¿De dónde sale esta palabra? Es decir Que es casi Una onomatopeya ¿No? Y así está lleno Estamos llenos De estas formas de expresión Y los chilenos Para eso son grandiosos Y creo que nosotros también Creo que cuando alguien De fuera nos escucha A mí me ha pasado Viajando De que claro Yo hablo Y dice ¿Pero qué quiere decir Que sé yo No sé qué? ¿Por qué para decir Quedan trocalculando? ¿Por qué para decir Simplemente no sé Decimos yo qué sé Qué sé yo Todo todo Demasiada redundancia Y hay cosas como así Que hacemos todo el tiempo Y esas cosas a mí me gustan Me gusta Me gusta detenerme A escuchar estas formas De expresión Del uso de la lengua Tan disparatado A veces que tenemos Y tan gracioso Hace poco mi madre No sé Para decirme Que estaba sorprendida No sé Que le dije Un comentario Me dijo Me dejaste cubito Y yo decía Un montón Que no escuchaba Es decir Me dejaste congelado ¿No? Me quedé dura Me quedé estupefanda Me dejaste cubito Además cubito Que creo que ya nadie Dice cubito Pero esas cosas En este encuentro Que me preguntabas Pasó mucho Y fue muy interesante En ese sentido Para mí también De lo importante De encontrarnos Escritores Que escribimos En la misma lengua Pero con tan diversidad De despliegue Y de matiz Que es Hasta a veces Parece otra ¿No? Es re interesante También Victoria Si alguien quiere Leerte ¿Cómo puede hacer? Bueno Ahora mismo El último libro Que publiqué Que es una edición De Buenos Aires De ediciones en danza Lo traje Pájaro ficticio Es un libro de poemas Esta es la última publicación Se pueden contactar conmigo Que también lo tengo Lo tengo Para el que quiera Ojearlo Y tenerlo Y bueno Y después En La Plata También está En la librería De Malicia En Buenos Aires Está en librería Hernández En la editorial Etcétera Pero en azul Está disponible En el faro Y en mi casa Bueno Así que gente de azul Cacharichi Ya se paquete Rauch Que quiera acceder A este libro Se contactan con Victoria O van a la librería Exacto Muchísimas gracias Gracias por tu tiempo Muchas gracias a vos Por invitarme Y un placer El placer es nuestro Gente Nos vemos la semana que viene Para seguir compartiendo Una historia de miércoles